Muy buenas noches, el siguiente trabajo a exponer es del curso de arquitectura de computadoras de la Facultad de Ingeniería y Sistemas de Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Los presentes expositores son el alumno Roberto Gablas, el que le habla y mi compañero Andrés López Villanueva Para el presente trabajo que consiste en una rockola el cual es controlada por el K-Pad y la música se muestra en la pantalla LCD I2C se utilizaron, como ya se mencionaron, un parlante, una pantalla I2C, un K-Pad, Arduino Uno y los respectivos cables La pantalla I2C tan solo usa 4 cables esto nos permitió hacer más eficiente el uso de los pines del Arduino Uno usando tan solo 4 pines uno de poder, uno de tierra y dos analógicos que controlan la pantalla LCD a continuación pasaremos a exponer los puntos pedidos para la realización de este pequeño trabajo punto número 1 se creará una rockola con 6 canciones definidas por tonos punto número 2 la rockola será mostrada en Processing y con el teclado 4x4 se escogerá la canción a tocar y punto número 3 el nombre del tema será mostrado en el display LCD y su duración hasta terminar como podemos ver el pequeño programa ha sido hecho en Processing se observa que las 6 canciones están descritas en esta pequeña interfase y cuando pongamos escojamos en el K-Pad el número de la canción que es del 1 al 6 se mostrará en el display y el sonido se dará por el pequeño parlante a continuación mi compañero Andrés López Villanueva hará una demostración de cómo funciona este pequeño sistema bien introduciremos entonces el número 6 para escuchar la melodía de Mario Bros bien entonces escuchamos entonces la melodía de Mario Bros y a su vez dentro del Processing vemos que se ha remarcado Mario Bros ¿no? C en cuadrado bien entonces es una melodía corta y podemos cambiar a su vez ¿no? podemos ir a Can Can por ejemplo y C visualiza tanto en el Processing y ahora en el Display también ¿no? está corriendo el tiempo ¿no? bueno 8 segundos ahora vamos a ir a una melodía un poquito más extensa Fyphone el Malfoy bien entonces vemos que el sistema funciona correctamente se displaya dentro de la pantalla y a su vez podemos escucharlo a través del parlante se han cumplido los puntos 1, 2 y 3 de la tarea y entonces pasaremos al punto número 4 la música se escuchará a través del parlante bien y se lanzará un sonido específico cuando el número de tema sea erróneo bien bien entonces se acaba de terminar la melodía de Fyphone que se está visualizando entonces vamos a establecer un formato erróneo ¿no? abriendo en Fyphone y ahora vamos a establecer un formato erróneo digamos que sea 7 que no tenemos en nuestro y se muestra una pantalla de error ¿no? error ahora volveremos a poner por ejemplo can-can y se restablece a la normalidad entonces este es el funcionamiento básico del sistema se han cumplido todos los requerimientos y bueno se adjuntarán los demás requerimientos del diagrama y el código y ahora vamos a pasar a explicar cómo funciona todo este sistema a nivel de código bien entonces pasaremos primero por el código de Arduino en Arduino lo que hicimos fue primero tener tres archivos el primero para dirigir todo lo que es el funcionamiento del Arduino ¿no? con el clásico loop y el setup y dos archivos auxiliares uno en el cual vamos a definir nuestras notas musicales con las constantes que se nos han proporcionado y otro en donde vamos a definir todas las melodías que hemos escuchado ¿no? están definidas en pequeños vectores bueno, matrices para ser más específico ¿no? por ejemplo para este caso de la matriz Melody Pirate que también es una de las que pertenece primero se guarda la nota musical que se ejecutará y luego la cantidad de tiempo que permanecerá ejecutándose ¿no? y de esta manera vemos que una melodía es una simple sucesión de notas musicales y estructuraciones ¿no? bueno, esa es la estructura básica de todo este pequeño son ¿no? cabe resaltar que las primeras tres melodías se trabajan a nivel de filas y las últimas tres melodías a nivel de columna pero ya son detalles propios de la implementación aquí ¿no? y aquí tenemos un pequeño arreglo donde colocamos este los nombres de cada uno ¿no? piratas cancán tormenta bien entonces ahora pasaremos a explicar un poco sobre lo que es el código aquí están las librerías que importamos el string el kpad aquí hemos jalado todos los defines que hemos declarado nuestros archivos el request crystal que es la librería que se utiliza para manejar el display el wire pero también perteneciente a este y acá valeros auxiliares que nos permiten displayer todo el código bien estos son datos de la canción el nombre de la canción el número de filas columnas esto hace referencia al dato del teclado ¿no? como se vio en clase en la guía esto siempre nos hemos ayudado de las guías que se han proporcionado en clase y bien aquí luego todo esto terminado esto de acá es para poder rescatar los valores que se nos envían a través del kpad luego acá los valores que se van a visualizar en el display los segundos los minutos y una variable auxiliar para poder hacer el contador ¿no? bien esto es el setar las configuraciones iniciales del SD y aquí por la salida del parlante bien entonces la estructura básica de este loop es que se utiliza una variable de boolean a continuar para poder ver si es que el usuario ha ingresado una tecla y luego poder realizar el despliegue de la canción en un inicio esto está en falso no entra aquí de tal manera que solamente obvia esta parte y está esperando dentro de acá una respuesta teclado para que luego pueda llegar a ejecutar esta parte bien una vez que llega una respuesta de teclado es decir si tecla recibida es diferente en ok entonces lo que se va a hacer es activar esta variable de booleana con todo esto son reinicializadas las variables con continuar igual a true regresa al loop entonces continuar se vuelve true y esta es la lógica básica de todo nuestro algoritmo con esto hemos basado toda la lógica de establecer conexión entre los distintos dispositivos si ha pasado un segundo a nivel de este loop que es bastante extremadamente rápido un segundo es algo demasiado grande para él entonces si ha pasado un segundo nosotros actualizamos el LED y ahora si es que no ha pasado un segundo es decir si es que estoy en el intervalo intermedio entre que pasa el segundo es decir un segundo y un milisegundo un segundo y dos milisegundos entonces voy ejecutando la canción esto es básicamente una tarea de un dispatcher simplemente en determinado momento dice a quienes le otorga el poder en este caso cuando pasa un segundo le otorga durante un tiempo el poder al display si no ha pasado un segundo es decir entre que pasa el segundo se va ejecutando la canción como esto es demasiado rápido es bastante rápido el usuario no lo nota pero esto es un pequeño truco para poder simular la concurrencia que en este caso no es posible dentro de Arduino con implementación de delays por ejemplo esa fue la principal dificultad que tuvimos para implementar concurrencia con delays bien esto es más que toda la implementación de variables aquí está la implementación de paso un segundo que nos hemos ayudado de la función milis para poder contabilizar si ha pasado un segundo o sea si es que los milisegundos pasados menos los anteriores que en un inicio son cero si esto si pasó un segundo si la resta es mayor o igual a mil bueno estos son los detalles de la implementación se actualiza el led se ponen los valores distintos el nombre de la canción se cita el cursor como se vio en clase todo esto es simplemente la repetición de lo que se dice en clase y aquí el poner nombre simplemente de acuerdo a la canción que elige se pone un nombre si es cero es porque eligió una canción no definida error bien reproducir tonos esta reproducir tonos es una función llamada por canción acá tenemos a canción la canción recibe un entero que es el número de canción que el usuario digita entonces de acuerdo a este número de canción se realiza la distinta tarea por ejemplo reproducir tonos llama esta función reproducir tonos y reproducir tonos básicamente realiza que mientras que la suma sea menor a mil es decir mientras que el if que vimos anteriormente este if de acá aún no suceda el de acá si todavía no ha pasado un segundo es decir estoy todavía aquí entonces voy a ir sumando los distintos duraciones de los sonidos los distintos duraciones de los sonidos son pequeños aquí vemos en el son por ejemplo acá arriba son de 250 milisegundos entonces yo puedo ejecutar muchas notas musicales antes de que pase el segundo y me robe el control el display entonces aquí se ha hecho realizado una pequeña lógica para poder controlar esto esto ya es un pequeño truco acá que jugamos con las posiciones hay algo importante aquí que tal vez esto de aquí son vectores bastante grandes entonces como hemos podido en la pequeña memoria del Arduino meter tanta información bien nos hemos valido de una librería que es muy interesante que es la abrpmspace que lo que hace es utilizar el espacio de programa de Arduino es decir en donde se coloca este código él tiene espacio más grande por ejemplo eso lo podemos poner acá Sketch Use 13716 Vice de programa Story Space en ese espacio que no está a la mano directamente lo hemos hecho mediante esta declaración PROJ MEM es decir hemos metido dentro de ese espacio hemos forzado a que Arduino lo ponga aquí para poder realizar solamente operaciones de lectura es decir esto sería como entre comillas no exactamente como un disco duro del Arduino sin ser demasiado precisos en el cual hemos metido información persistente para que luego uno pueda acceder a través de este loop que es la memoria ya RAM del Arduino bien eso es un pequeño truco que hemos realizado para poder contener bastantes canciones y aún queda espacio no solamente hemos tenido el 42% de la capacidad y esto lo hemos hecho porque dentro de la memoria Arduino no se puede es una memoria de 2 megas y es bastante ínfima en cambio acá sí podemos disponer de más bien entonces básicamente eso hemos realizado esto dentro de la canción hemos llamado a los métodos respectivos y dentro de cada uno de ellos los hemos tratado para que se reproduzca de tal manera que el display antes de que ejecute un segundo se pueda ir ejecutando distintos tonos bien acá hay otra función que es avial de membro que utilizamos como ayuda y aquí está la alarma la alarma que suena cuando existe un periodo de error bien y eso es básicamente el Arduino un código bastante simple un poco extenso solamente con lo que respecta a las definiciones ahora mi compañero Robert empezará a explicar lo que es el código de Processing bueno el código de Processing consiste en hacer una comunicación serial con el Arduino y el Processing es decir que en Arduino las variables se mandarán por puerto serial y Processing las recibirá en Processing hemos creado básicamente la interfaz tenemos el nombre de las canciones según vector canciones Piratas Can Can Tormenta Five Phone Navidad y Mario Bros usamos una variable de booleanas para poder ayudarnos a pintar los respectivos cuadros de las canciones escogidas definimos el tamaño de la interfaz aquí en MyPort como se puede observar creamos una nueva una nueva instancia una nueva variable de NewSerial mediante el comdipuerto17 a 9600 este parámetro de 9600 es importante porque tiene que ser el mismo con el cual ha sido definido el puerto serial en Arduino el buffer de un byte y la imagen que cargamos es una ya la load image mediante esta función nos ayudamos y cargamos esta pequeña imagen para el fondo luego en el draw que es análogo al loop en Arduino en la interfaz de Arduino definimos lo que es el tamaño del texto en cada cuadrado estudiamos el stroke para hacer un poco más gruesas las líneas mediante el bucle for llenamos el nombre de las canciones en sus respectivas posiciones pintamos un cuadrado para la primera posición el primer cuadro que es en blanco y como podemos observar tenemos dentro de este if el dato lo igualamos a 49 ¿por qué 49? y no ¿por qué tal vez a 1? porque si bien es cierto Arduino logramos que mande un número entero el número entero 1 processing lo recibe en ASCII y el ASCII de 1 es equivalente es 49 bajo esta condición de igualdad hacemos que entre este if y pintamos el cuadrado el primer cuadrado para la canción número 1 lo pintamos de color blanco así sucesivamente y repetitivamente para 50 para el número 2 51 para el número 3 52 para el número 4 53 para el número 5 y 54 para la canción número 6 pintamos sus respectivos cuadrados y mediante variables booleanas despintamos o desactivamos los cuadrados de los bordes de los demás cuadrados restantes utilizamos lo que es este esta función o procedimiento especial el serial event para poder rescatar leer el dato que se está mandando por puerto serial por .read y lo mencionamos en data como observamos arriba data se compara con los con los respectivos códigos ASCII de 49 hasta el 54 seguimos bajando y ahí está la función pintar cuadrado pues no que es para pintar cuando un cuadrado ha sido seleccionado bueno eso es todo eso es el código processing entonces haremos una última prueba solamente para ver que hemos colocado por ejemplo podemos primero comenzar por tormenta y ahí se desplaya y podemos cambiar también ahora a piratas y ahora cambiamos a piratas y piratas del caribe es con lo que despedimos esta presentación muy buenas chicos con todos te mando muchas gracias por tu roger por la oportunidad de hacer este pequeño proyecto y darnos un buen material y ayuda para poder desarrollarlo gracias así y y y y y ¡Gracias!